Pasa de nuevo. Ahora es otro, el considerado monstruo que supuestamente pues dejó muerta y hasta enterró a una inmigrante. Este es un inmigrante indocumentado. Esta jovencita todavía no se desconoce realmente si era un inmigrante y su estatus legal, según reportan diversos medios, incluyendo este que voy a mostrar. Pero lo que sí se sabe es que esta muchacha murió desafortunadamente y este joven se le acusa, se le acusa de haberla enterrado después de alegadamente haberla asesinado en su cumpleaños número 21. Se reporta que la conoció toda la vida y celebraron el cumpleaños número 21 de ella juntos y luego se reporta y se le acusa de haberla enterrado luego de que le quitó la vida a esta jovencita. Voy a compartir pantalla. Aquí dice illegal migrant suffocated Syracuse woman 21. He'd known since childhood. Dice que este inmigrante, yo le digo indocumentado, este diario obviamente le llama ilegal. Podríamos debatir eso, pero ese no es el tema de ahora. A esta joven, esta mujer de 21 años de Syracuse que había conocido desde su infancia en su cumpleaños y enterró, y estoy citando este medio, enterró su cuerpo en un parque. Eso dice la policía. Mientras muestro esta fotografía de otro caso en Albany, pero aquí está la foto de la joven, la mujer joven de 21 años y este inmigrante que se reporta vino de Ecuador, entró al país de manera ilegal, según reporta este diario The New York Post, y es acusado de haber asfixiado. Aquí está, aquí lo dice. Accused of suffocating. A ver si lo pueden ver. Ahí está. A 21 year old Syracuse woman. Lo acusan de haber sofocado, asfixiado a una mujer de 21 años de Syracuse el día de su cumpleaños. Y luego lo acusan de haber enterrado su cuerpo en una tumba improvisada en un parque del estado de Nueva York, según dicen las autoridades. John Moisés Chacahuasai Ilvis, de 21 años, también de 21 años, ahora está siendo acusado de haber asesinado a Jocelyn Joana Toaquiza, también ecuatoriana, luego de haber coordinado con ella el reunirse con la víctima el día de su cumpleaños, en un Airbnb que se reporta estaba a nombre de él, de John, en Syracuse, el pasado 18 de junio. Esto salió apenas durante este fin de semana, y estoy reportándolo hoy porque son tantas las noticias de este tipo que a veces uno no quiere ni siquiera decirlo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerse eco. Pero no es hasta ahora que sale esta información, del 18 de junio. Ambos, pues quien se conoce o se cree que fueron a la escuela juntos en Ecuador, fueron mostrados en unas cámaras de seguridad, llegando, entrando a la propiedad que había rentado, se reporta había rentado John, y entraban a eso de las 4.30 de la tarde. Esta es la fotografía de la víctima de Jocelyn Joana Toaquiza, a quien se acusa de haber sido, o más bien, se reporta haber sido asesinada y se le acusa a John Moisés por ese asesinato. Y aquí están las fotografías. Dice que Toaquiza fue descubierto, su cuerpo, sus restos fueron descubiertos el sábado. Esto pasaría el 18 de junio, pero fueron el sábado pasado apenas que lo descubrieron, según cuando la policía, la familia le reportó a la policía que estaba, que no la encontraban, que estaba desaparecida. De Accused Killer, dicen que al acusado le pusieron, o están acusándolo, de asesinato en segundo grado, y también de Concealment of a Human Corps, o sea, de esconder, de haber ocultado un cuerpo humano. Cargos que obviamente le impusieron a este joven luego de que se entregara a la policía martes por la noche. Aquí está la fotografía de él, de quien se alega es John, se presume es John Moisés Chakaguasai, de 21 años, cuando estaba en la propiedad de la Airbnb, ahí está saliendo solo. Hay una fotografía por aquí que no sé si la tienen en el diario, ellos entrando, aquí está la fotografía, ellos entrando, aquí están ellos entrando a la propiedad y luego saliendo solo. Ya, pues, el jueves le presentaron cargos en una corte y dijo, vía un intérprete, porque no habla inglés, que él no recuerda para nada lo que pasó ese día, porque supuestamente estaba muy borracho. Recuerda que el caso de la jovencita en Texas, de la niña de 12 años en Texas, que la policía y la fiscalía dicen que estos dos monstruos estaban alcoholizados. Pues este también. Este mismo dice en la corte que estaba muy borracho y no recuerda nada. Chakaguay was picked up by U.S. Border Patrol agents in January 2023, o sea, él fue detenido por agentes de inmigración y de la patrulla fronteriza en enero del 2023, luego de que entró ilegalmente, cruzó ilegalmente en la frontera en el paso Texas, según le dijo Homeland Security, Departamento de Seguridad Nacional al Washington, debo decir al New York Post. Y como no había espacio, dice acá, reporta el post, como no había espacio para retenerlo en el centro de detención, fueron, fue dejado libre sin un dispositivo de rastreo, o sea, sin un grillete en el tobillo. Reporta el post. No sé hasta qué punto sea cierto, pero es lo que está reportando The New York Post. Chakaguay, Chakaguasai Ilvis, lo están ahora, está detenido en el centro de justicia del condado de Onondaga, Onondaga, eso es en Syracuse, sin fianza. Sin fianza. Y pues espera que hoy esté en la corte, debe estar ya en fila para aparecer en corte, o ya debe haber comparecido contra el juez en el día de hoy, ante el juez. Y todavía no ha salido ningún reporte de cuál ha sido el resultado de esa aparición en corte en Onondaga County Justice Center. Hasta ahora no han dado ningún tipo de información. Lo que sí se sabe es que también se une a esto un migrante turco de 21 años, que está aquí, mírenlo acá, esto fue en Albany, a quien se le acusa de, aquí está la información, pero ponen la foto arriba, no entiendo por qué, pero ese es otro tema, no vamos a hablar ahora de la dirección editorial de esta gente. Pero sí dice acá que esta noticia llega cuando también un migrante indocumentado de Turquía, porque no todos son hispanos latinos, de Turquía, de 21 años, pues lo apresaron porque supuestamente se le acusa de haber violado a una niña de 15 años en Albany, en la capital del estado de Nueva York, la semana pasada también. Y esta es la fotografía de ese presunto pervertido y pedófilo y abusador sexual. Presunto, debo decir, porque no se ha condenado ni se ha encontrado culpable en una corte de los Estados Unidos. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque yo creo que nosotros tenemos que seguir presentando estas historias para seguir llamando a la atención y exponiendo a los que vienen a hacer las cosas mal, hispanos o no, pero sobre todo los que son hispanos. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que poner el ejemplo de hacer las cosas bien y los que no, hay que tirarlos para adelante para que las autoridades hagan lo propio. Les mantengo al tanto de lo que va a pasar en este caso, porque es acá, en la capital, bueno, ese es más al norte, en Syracuse, también del otro, en la capital de Nueva York, en Albany. Por eso te invito a que por favor te suscribas y a que le des me gusta a este video. Y además te invito a que te comuniques con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. Puedes enviarnos mensajes, notas de voz, puedes opinar en los comentarios y también hacer denuncias al 914-502-9222. Hasta la próxima y no todas las noticias van a ser negativas, se los prometo. Gracias por unirte a esta comunidad y ser parte de Rafael Bello TV.